En mi casa y en silencio por el pico Mientras el viento va llamando en el cristal Te espero aquí y vuelve conmigo En el resto hay algo que no me ha llamado Desde el pie de la discusión de nuestra vida Pero aquí tengo que regrese vuestro tren Me ha tromado a ver, no me perdí ¿Dónde está el viento? ¡Aquí! ¿Dónde estarás esperando a ti el silencio frijos? Aunque los días sean tristes y acorridos No sé qué hacer, si lo estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño, sí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Como la libre esperanza Que brinda pena La voz que me da Fanaer ¡Fanaer! ¡Sifra! Fanaer! ¡Fanaer! Y te atrasando, ¿dónde estás? ¿Por qué te encontré? Aquí te vas con el bosque en la ventana ¿Dónde vas a darme tus caricias? Y tu hombre, no van a quedar Aquí te vas con el bosque en la ventana Aquí te vas con el bosque en la ventana Y te atrasando, ¿dónde vas a darme tus caricias? Y te atrasando, ¿dónde vas a darme tus caricias? Y te atrasando, ¿dónde estás?